Sigue la tendencia al alza en los precios de los vehículos usados en Aragón. Por ejemplo, la subida interanual es de un 2,5%, es decir, más del doble de la media nacional. El aumento de precios se ha notado tras el verano. José Ramón Torres. Sí, eso es lo que dicen todas las estadísticas. Y es que 2024 está siendo un año en el que el precio de todos los vehículos usados está subiendo en prácticamente todas las comunidades autónomas. Vamos a tratar de entender qué está pasando en este sector, por qué están subiendo tanto los precios y qué puede pasar a partir de ahora. Vamos a hablar con Antonio Casorran, jefe de ventas de este concesionario de Estelantes en el que nos encontramos. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Chérea. ¿Qué está pasando este año? ¿Por qué suben tanto los precios en todas las comunidades autónomas, indicativos interanuales cada vez más altos? Cualquier subida de precios o incluso también bajada está sujeta a un mercado. Y ese mercado está sujeto a una oferta y una demanda. Hay una demanda de vehículos y no hay suficiente oferta. El poder adquisitivo de la gente también ha disminuido. La gente tira hacia el vehículo usado porque es aparentemente un precio más asequible que el vehículo nuevo. Y por tanto, en ese río revuelto, como bien dice el dicho, es ganancia de pescadores. Entonces, los vendedores, al haber esa posibilidad de vender con más facilidad, aumentan un poco el precio del vehículo. De hecho, también un dato curioso, es un dato más del verano, pero se sigue notando que ha habido un incremento importante en el precio de los coches de más de 15 años. Eso también entra en este círculo vicioso, de alguna forma, que nos has contado. Sí, un poco, pero va todo asociado a ese poder adquisitivo. La necesidad del cliente de comprarse un vehículo es imperiosa cuando se me ha roto y tengo que buscar lo que haya. Y muchas veces el poder adquisitivo, que antes me suponía irme directamente a uno nuevo por facilidades de financiación, por facilidades incluso de subvenciones por parte del gobierno a la hora de adquirir un vehículo nuevo, pues ahora se traslada a que tengo que buscar un coche asequible. Y cuando antes un coche de 15 años prácticamente nadie lo quería, que se iba para desguafe, ahora no. Ahora es necesario para poder tener una solución de movilidad. Yo no tengo coche para ir a trabajar. Desde asociaciones de vendedores a nivel nacional se pide un poco que se incentive esa compra de coches de menos de 5 años en aras de quitarse de los más antiguos. ¿Eso es factible? Bueno, ya pasó. Plan es prever, plan renove. El gobierno siempre dio ayudas para el vehículo nuevo. Durante una temporada se extendió también para vehículos hasta una cierta edad. No veo factible que eso se produzca, principalmente porque las únicas ayudas que los gobiernos van a dar de toda la Comunidad Europea son para vehículos que emiten contaminación ambiental de bajas emisiones. Entonces, los vehículos usados precisamente no son esos. Entonces, las ayudas siempre irán destinadas. Por cierto, en 31 diciembre del 24 se agotan, por lo menos ese es el anuncio público. Y el poder recibir ese tipo de ayudas no lo veo viable, ni creo que el presupuesto del Estado sea favorecer precisamente la inversión en vehículos que contaminan. Gracias, Antonio, por esas explicaciones. A vosotros, como siempre. Ahí están los datos, el precio de los vehículos de segunda mano sigue aumentando en todas las comunidades autónomas de España.